Vamos a preparar esto de la jefa, porque si no me van a regañar cuando venga de la junta. ¡Robert! ¿Ah? ¿Cómo te fui? Siéntate ahí. ¿Qué pasó? Y baja ese negocio. Dale, siéntate. ¿Qué quieres? Yo me estoy reparando esto y tú me estás regañando. No repares nada. ¿Tú sabes a dónde fui? A la escuela. ¿Y tú sabes qué es esto? Una carpeta. ¿Quiero que me digas qué es esto? Una carpeta. Sí, es una carpeta. Una carpeta. ¿Qué tiene adentro la carpeta? Hojas. ¿De hojas de qué? ¡Hojas de papel! Fui a buscar tu calificación. ¿Pues qué es esto? ¿Tu adivinanza? ¿Cafilicación? Tu calificación. Ah, ¿en qué tiene? Viste que saqué puro 10. En educación física. Hasta 100 sacaste si lo sumamos todos. En educación física 10. Y todas las materias 10. Fíjate, igual uno me saqué 8, 9.9 porque me bajaron un punto. Porque, porque, por nomás me bajaron un punto. ¿Y por qué hoy no fuiste? ¿Ah? ¿Por qué hoy no? Porque hoy me iban a dar un diploma. Sí, pero no quería pasar porque si no me lo iban a dar enfrente de todos. Y todos me iban a decir. Es que yo siempre me saco diplomas, jefa. Entonces yo no quería que me vean enfrente de todos dándome el diploma. ¿Ah, sí? Pues te dije, hoy yo no voy a ir, hoy me duele la panza, te dije. Qué, qué sencillo eres hijo, de veras que, 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 ay, de veras que tú, ¿sabes qué? ¿Qué? No te iban a dar tu diploma. ¿Qué? Te iban a dar una cagotiza que me metieron a mí. ¿Por qué? Lo que me dijeron a mí te iban a decir. ¿Qué, jefa? Me reprobaste dos materias y entre ellas está inglés, chiquito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me reprobaste inglés? ¿Qué? A ver, a ver, a ver. No, 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 yo no inglés no reprobar. ¿Qué, qué te está pasando, chaval? No, no, never, never, never. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué me hablas así? Never, yo no... En español, en español. No, español. No, español. En español. No, 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 no. Speaking Spanish, no, 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 no. No seas payaso. No. Never, forever, forever, whatever, whatever, whatever. ¿Qué juega? ¡Para ya sabes, chiquito! No, no, no entenderte. ¿Cómo no me vas a entender? No entenderte, jefa. Yo pasar inglés con diez. No, ten, ten, ten. Ten, ten, pero dos cargas. ¿Qué es lo que te voy a dar? No, no, reprobar. Dos bofetones te voy a meter. No, no. Ahorita es bien que estás ahí a medio hablando. en inglés, pero en la cara, ¿qué, qué, qué, qué pasó al rato? ¿Cómo? Yo no reprobar inglés. Eso no es inglés, eso no es inglés. Ah. Eso no es inglés. Yo no. No, no, no. Vas a ver qué te voy a hacer, chiquito. ¿Cómo, cómo, carajo? Que no, no vas a poder con la, con, con el inglés. ¿Cómo no vas a poder? No. Yo paso inglés con ten. Sí. Ten. Ten. Pero el chancletazo. Ten. Eso.